En jurisdicción de la capital y de Misco, la policía capturó a cinco personas indicadas de incurrir en delitos como asesinato y extorsión. Entre los capturados figura un menor de edad. En busca de desarticular una banda de extorsionistas integrada por pandilleros de la clica Solo para Locos, de la Mara 18, las autoridades practicaron una serie de llanamientos en la colonia Guajito, Zona 21, y Pablo VI, en el municipio de Misco. Como resultado, capturaron a cuatro pandilleros identificados como Alfredo Antonio Secaida Martínez, de 36 años, Juan José Fajardo Vázquez, de 20, Edgar Roberto Martínez Álvarez, de 31, y un menor de 15 años. Según las autoridades, los capturados eran dirigidos por Wilder Rodríguez Aguilar, alias El Pato, uno de los principales objetivos durante las diligencias de este miércoles, pero logró darse a la fuga. En otra información, la fuerza de tarea Tical instalada hacia la colonia El Mezquital, Zona 12, capturado durante un operativo montado en el sector a Juan Alberto Girón Morales, de 29 años, implicado en los delitos de asociaciones ilícitas y conspiración. Con imágenes de José Archila, reporta para Noticiete, Carlos Andrino.